If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos. If you wanna turn it on, go get a light bulb. Hay quienes no me pueden acompañar con el ritmo, no lo digo por usted. Pero bueno, cuando, claro. ¿Por qué se ponen más? Ah, cierto que usted va. A mí no me puede decir el ritmo, el ritmo. Estoy actualizada. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda muñeco usted? ¿Se mueve? ¿Se mueve? No pude mover las manos recién con más de... Estábamos haciendo una especie de coreografía acá, pero se complicó. Me querían hacer una coreografía y no me convencen, ¿eh? No me convencen para nada. Vamos a practicar, para mañana se atrevemos. Mañana se atrevemos. ¿En serio? Sí, sí. Sorpréndame. Bueno. Bien. A ver, ¿nos casamos? ¿No nos casamos? ¿Dónde está? ¿Usted lo está viendo? Sí, aquí estamos con Daniel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Ya nos va a revelar la incógnita que planteaba Constanza Ojeda. ¿Qué tenía en la espalda el día de montaña? ¿Ya se enteró? Ya le preguntaba. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? ¿Qué se llevaba, Dani? No, no pesaba tanto. Era un violonchelo. ¿No pesaba tanto? Un violonchelo tremendo. ¿Qué le apareció en todo lado? Claro. Pero tremendo, tremendo. Bien ahí. A ver, decíamos con Alejandra, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo va? Teníamos preparado algo. ¿Subimos? ¿No subimos? ¿Es complicado el paso hasta allá arriba, Dani? ¿Hasta Laguna Esmeralda? No. No. A no ser que se ponga complicado. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Nosotros preparamos algo. ¿No es así, Alejandra? Exactamente. Un informe con todas las bondades que tiene ir hacia Laguna Esmeralda. Un lugar soñado hasta para casarse. Es muy bien. A ver. Laguna Esmeralda. Un lugar imperdible de Tierra del Fuego. Pero eso sí, te tiene que gustar el senderismo y estar dispuesto a caminar unas dos horas. Con un poco de frío según la estación y caminando por los turvales. Créanme que vale la pena. Si usted está pensando en venir a Chihuahua, considere. Considera este paseo porque vale mucho la pena. Es muy lindo. Todo el camino, todo para llegar aquí, es muy bonito. Con las paisajes, las montañas, la cachoeira. Y no es una caminada difícil, no. La Laguna Esmeralda se encuentra en el Valle de Tierra Mayor. Junto al Cerro Bonete, en la Sierra Alvear. Ahí no más. A sólo 20 kilómetros de Ushuaia por la Ruta 3. Para llegar hasta la laguna debemos dirigirnos por la Ruta 3, con rumbo norte, hasta unos 100 metros antes de la entrada del Valle de Lobos. Un trekking clásico en la ciudad de Ushuaia. Después de unos 15 minutos más o menos de caminata en el bosque, vamos a salir a un claro. Este color tan particular que tiene el agua se debe a que es un agua netamente de origen glaciario. Es necesario llevar calzado y ropa cómoda y adecuada. Si llevas zapatillas, si son de trekking, mejor. Además, llevar agua o alguna botella para cargar en los arroyos. Y algo de comer. Siempre traete de vuelta los envoltorios. Ya que vas a tener dos horas de ida y otras dos horas de vuelta. Más el tiempo que pases en la laguna. El camino es fácil y está bien marcado. Es una antigua laguna de origen glaciario. Fue toda colonizada por musgo. Y fuimos trepando hasta llegar hasta la Laguna Esmeralda. Es una excursión que la podemos realizar todos, para toda la familia. A lo largo de los senderos se verán unos paisajes increíbles, rodeados de montañas y picos nevados. Además del arroyo de agua cristalina que proviene de la Laguna Esmeralda. También verás castoreras y diques. Trabajos de ingeniería de los castores de la zona. La Laguna Esmeralda es un lugar increíble. Cuyo color hace honor a su nombre. Los bosques, montañas y glaciares que la rodean la convierten en un lugar digno de ser visitado y cuidado. Un lugar muy bonito. ¿Y por qué la A? La A era como A. Es así. Es necesario decir eso. ¿Puede ser o no puede ser? Qué lindo, Dani, o no. Muy lindo, sí. Qué lindo. Sí, sí, uno de los lugares más lindos de la Argentina. Exactamente. ¿Y cómo fue el trabajo para llegar hasta allá con la pareja, por ejemplo? Bueno, no fuimos con la pareja. De ida fuimos solamente con el novio. ¿En serio? Claro. Obvio, que iba a subir con el vestido. ¿Por qué no? No. Estaba la pregunta. Era la pregunta, la incógnita. Claro. ¿La novia fue? Bueno, pero eso hubo que explicárselo a la madrina. Ah. La madrina fue a averiguar antes si podía ir con el vestido y con los tacos. Hubo que explicarle. ¿Tacos? 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 Ahí se le escapó un dato. Bueno, el tema es que es un lugar fácil para ir y parte cuando uno guía del servicio es dar a conocer el lugar, por ejemplo, hablar sobre los castores, sobre la lenga, todo. Pero bueno, esta subida con Danilo fue un poco particular. Porque cuando comencé a caminar, quise empezar a explicar sobre los castores y todo. Y Danilo se me iba como adelantando. Era la ansiedad. Era la ansiedad. Claro. Entonces, en un momento, también venía la madrina que tal vez no caminaba tan fuerte, no estaba tan motivada seguramente. Entonces, en un momento dije, bueno, esta salida no es para estar explicando de lengas ni nada, sino para llegar al destino. Al lugar, propiamente dicho, claro. Quiero estar en este lugar. Busquemos el ambiente, dónde me voy a parar, ¿no? Mirá qué lindo. Algunas imágenes tenemos por decir para compartir con ustedes. Ahí está el comienzo de la caminata tal vez. Y ahí está el gran bulto que llevaba Dani en su espalda, que era el violonchelo. Dani, ¿qué hiciste cuando te dijeron, bueno, tenés que llevar a una pareja que se va a casar en la Laguna Esmeralda? Ni más ni menos. Me puse a practicar el violonchelo. Ah, mirá. Ah, bueno. Él estaba preocupado en eso. Ni fue siquiera la pregunta, ¿qué? No, no. Voy a tocar. Es toda una producción, ¿no? Que lleva parte, bueno, imagino. Es como si fuera una fiesta así de casamiento en la Laguna Esmeralda. Claro, no fue... Bueno, en una fiesta, pero digo, la ceremonia. Toda la parte de la ceremonia. De la ceremonia, sí, 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 sí. Todos los preparativos que eso lleva. Claro, yo más que nada tuve... En tu caso, ¿cuál fue tu labor específicamente? Además de la musicalización que ya vimos que... No, mirá, preparativos especiales no, porque en realidad es un trekking que lo que es para mi profesión es... Creo que el más sencillo de los que guío yo. Bien. Y ya como hace un tiempo largo que lo vengo haciendo, no hubo algo especial para esta preparación. O sea, ¿no tuviste que ir antes para ubicar el lugar exacto de la laguna donde ellos iban a estar? No, el lugar lo eligieron ellos. Igualmente, la primera vez que fui a Laguna Esmeralda debe haber sido hace unos 12, 13 años. Y desde entonces, casi todos los días durante todos los veranos. Y durante los inviernos. Así que... Creo que la conocés un poquito. El lugar ya lo tenía conocido. Sí, me conozco Las Piedras por su nombre. ¿Qué tal, eh? Hay una gran diferencia entre guía turístico y guía de montaña, porque vos sos guía de montaña. Claro. Mirá, la diferencia más que nada es en la formación y el área de incumbencia. ¿Qué tal, eh? Muy bien. Me está sorprendiendo la fotografía. Me encanta. Qué facha, Danilo. El look canta. Muy bueno, eh. Muy bien. Muy lindo, muy lindo realmente. Hermoso todo. Tu colaboración fue más que interesante. Mirá, ahí está. ¿Qué tocaste? Toqué No Necesito Ayuda para enamorarme de vos. No Necesito Ayuda para llegar porque la conozco. No, ese tema es maravilloso. Sí, es muy lindo. Y la vida a color de rosa que, bueno, se hizo famosa por la versión de Edithia. Contrataciones al 0800. O sea, vamos a pasar. Por ahora, contráteme para guiar. Qué lindo fotógrafo. Estás aprendiendo a tocar, Edithia. Sí, sí, soy estudiante. Ah, bien. Soy estudiante. Mirá, y se animó, eh. Muy bien. Se animó. Es un instrumento bastante ingrato el chelo. ¿En serio? Sí, 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 sí. Es muy, muy, muy. Yo voy a decir un instrumento muy, muy bonito. ¿Bonito es? Muy bonito. Difícil, hijo. Claro, claro. Si vos la sabés tocar, es muy bonito. Claro, suena lindo. Te podés llevar unos 15, 20 años a aprenderla a tocar, pero bueno. Bien. Bueno, por la experiencia, ¿cómo la viviste? ¿Qué sentiste ahí? En el momento, yo en realidad estaba concentrado para que todo saliera bien. Como imágenes, una imagen que me gustó mucho, 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 fue la novia con el vestido blanco y la bota de trekking. Ahí está. Exacto. Y la bota de trekking. Por eso preguntaba yo el tema de los tacos. Claro. Dije, ¿tacos? ¿Qué tenía la novia? Fue abajo del vestido. Eso, con las botitas azules que justo son las que tiene ahora puestas. Mirá. Era una súper imagen, muy, muy, muy linda. Qué belleza. Y lo otro más filosófico que sentí fue por el lado de que Danilo subió soltero y bajó casado. Y bajó casado. Y yo creo que hay parte de la aventura, parte de todo lo que es el montañismo y este deporte en donde poco a poco vos subís de una manera y siempre bajás de otra. Borges decía que todos los hombres son el mismo hombre porque todas las experiencias te forman. Entonces, si sabemos que cada caminata, cada exposición a la inclemencia forma tu carácter y te va transformando, creo que cada salida a la montaña te transforma. Te transforma, exactamente. Y me parece que esto fue súper real, en que subieron con un estado y bajaron con otro. Súper atractivo, diría yo también. Claro, igualmente uno, cuando hace la caminata tradicional, lo cuento como una experiencia personal por ahí, pero está bueno esto transmitirlo. No se te emocione. Ya le había emocionado. No, 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 no soy de la línea más fácil, pero bueno. Cuando uno sube, cuando uno va caminando y llega a la Laguna Esmeralda, es como maravilloso un lugar que realmente uno empieza a proyectar la belleza de la naturaleza y a reconocer que tenemos paisajes realmente que vale la pena estar acá presentes y conocerlos. Lo decía Daniel, lo más lindo. Y cuando hacemos la caminata, cuando volvemos hacia nuestra ciudad, es como que volvés con energía, volvés renovado, con nuevos proyectos, positivo, porque eso es lo bueno que tiene también la caminata. Exactamente por eso, ¿o no? Sí, 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 sí. Y aparte, el hombre postmoderno en este momento tiene ciertas características. Una de las cosas es que todo está a un clic de distancia. Claro. ¿No? La virtualidad se hizo demasiado popular para mi gusto. Y aparte, otra característica es que todo tiene que ser rápido y fácil. ¿No? El que vive en Buenos Aires, si el colectivo tarda más de cinco minutos, se desespera y parece la muerte. Y el montañismo y el deporte aventura es lento, difícil y sin premio. Los premios solo se logran interiormente. Y en este mundo que vimos, en donde uno cuando paga por pan, a cambio recibe pan, ¿no? A veces es difícil de entender para la gente que cuando uno paga, por ejemplo, por un guía, el guía no te sube a la montaña. El guía te guía, pero vos tenés que subir la montaña. ¿No? El esfuerzo lo haces vos. El esfuerzo, exactamente. Es de uno. Creo que... Y tenés que estar muy preparado para ese esfuerzo. ¿O no, Dani? Va a tirarme recomendaciones porque la gente, claro, ve esto y ya va a querer subir y conocer, seguramente. Están todos muy... No, Constance, la sonrisa de estas chicas. Las chicas están así, casi llorando un poco más. Pero yo quiero saber, ¿qué le dijo la mujer a Daniel cuando llegó a su casa? La vara arriba, ¿a dónde nos casamos? Bueno, la mujer mía resulta que trabajó de porteadora para esto. O sea, vino conmigo, Virginia Bizano, y ella fue, porque yo tenía que llevar el chelo, así que ella llevó la mochila con el botiquín y todos los elementos de seguridad que se llevan siempre. La mochila con el botiquín y todos los elementos de seguridad, lo que llevaría a usted comúnmente. Claro, lo que llevaría yo, por suerte, ella estuvo para poder ayudarme. Mi pregunta es que el problema fue que esta parejita brasileña me puso presión. Ah... Porque yo ya no me puedo casar en Laguna Esmeralda. No, no, ya está. Ya me quemaron la luz. Exactamente, hay que buscar otro. El glaciar del Binciguerra. Wow, ahí está. En la recorrida, ¿no?, que vos acompañabas al novio, que va bastante rapidito el novio, digo, en algún momento el novio te preguntó algo relacionado con ese estado civil... ¿Me puedo arrepentir? No, pero digo, o le di una charla a Daniel, dijo, bueno, vení, 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 Daniel, vamos a hablar un poquito sobre esta situación. ¿Tuviste ese momentito de intimidad con el muchacho? No, pero la novia llegó anticipada con el helicóptero. Cosa que no sucede así comúnmente. Siempre llega tarde la novela, es tradición. Siempre llega tarde. Creo que él dijo, rápido, rápido, que se está arrepintiendo, porque es como que tenía frío. Claro. No, fue una broma, no, obviamente. Sí, claro, claro. Pero como que, bueno, había que hacerlo. No, no, no hubo, no hubo, no hubo, pero bueno, solo se... Qué bárbaro. Bueno, se te van a llegar mensajes. Me acaban de quemar el lugar donde hay otro tan bonito. Una amiga dijo en el lago Sigami se va a casar. Ah, mira. Es la primera vez, Daniel, que pasa esto en la laguna. Hasta donde yo sé, sí. Me imagino que sí. Hasta donde yo sé, sí. No conozco otro caso. Son los primeros. Bueno, ya te van a llegar. Bueno, ahora... Se va al lugar más loco ahora. Yo quiero ir al más loco. Al más alto, al más... ¿O no? Sí, obvio. ¿Puede ser? También, al más alto con el instrumento. La cumbre cerro del medio. No sé si lo ve. Eh, 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 escalando con el violonchelo. Guarda. Porque esa es otra también. Muy buena, Adrián. Igual con el violonchelo tengo otro proyecto deportivo también para ver si se concreta en un lugar muy alto para... Ah, bueno. Bueno, ahora sí. Nos pasa el momento, momento, momento de otro... El momento donde puede ir con... De otro actualizado, eh, para que nos cuente a contactarlo. Dani, genial. Lo suyo, gracias por su tiempo. Gracias por meternos en tema. Estas son nuestras vías de comunicación. Rápidamente, eh, vamos actualizando, ¿sí? Vamos actualizando, mandanos tu mensaje. Que esa también sería la consigna, ¿no? A través de Facebook. Estaría bueno decir, ¿dónde te casarías vos? ¿En qué parte de la provincia te gustaría casetarte y que te toquen el violonchelo? ¿Eh? ¿No? Todo, todo. ¿No? ¿No como yo? ¿No? Qué malo que yo. Qué malo. No, me están tirando datos por acá. Pará, un poco. No seas violento. Ya tu lugar en el mundo con una selfie, con una foto en familia. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Andala rápidamente a nuestras vías de comunicación. Esa es la consigna durante la semana y hasta el viernes, ¿eh? Lo podés hacer a través de Facebook e Instagram, como allí aparece en pantalla. Pausa. Enseguida regresamos y tenemos a los novios felizmente recién casados. Venidos desde Brasil, a Tierra del Fuego, con la ayuda de Daniel Clark. ¡Chau, amigos! 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 Gracias por ver el video.